Huevonazo, si cállate huevonazo Mano arriba, mano arriba En serio, en serio, mano arriba Y se lo damos en 3, 2, 1 Ya, en el beat tú no te has pegado En el fluido tú no lo has alcanzado Eres sangre nuevo y lo que ha pasado Es que tienes arriba, latas por todos lados Latas por todos lados Pero hubieras sido elegante si hubieras clavado Porque este raperos tienen ignorancia Los míos es elegancia, son pases de Francia Se trabó, para ser sincero Hermano, con eso no vas a llegar primero Te hablo de música verdadero Aunque tú seas la ley, yo soy los prisioneros La ley es el tarado Y cuando te viole no vayas a otro juzgado No busques la ley, sin un rato improvisado Que la ley está en mí y en todo lo que yo he forjado Todo lo que yo he forjado, cállate mierda Porque en la batalla tú no concuerdas Tú eres como el maestro de la luta No serás leyenda No por los caminos, sino por las bolas negras Pero este rapero inlocuente Piensa que me gana, controlo tu mente Porque el peso mínimo ya es suficiente Y no voy a caer en tu frase puente ¿Qué? ¿Frase puente? Eres una cagada y se lo toma de vidente Eres una cagada Porque un día te voy a sellar la mente, literalmente ¿Ves? Ya no habló de Naruto Entonces yo tu rap malo lo ejecuto Vamos en 3, 2, 2 por 2 Tu camuflaje, si el agua es gratis porque compras por el envase Yo no compro por el envase Y no voy a caer en el cielo, aunque el infierno van de aguaje Van de aguaje Van de aguaje, ¿quién lo diría? Uno te hace en apología Súbete al coche mientras Polo guía A ser repetida en el mensaje Pero pa' llegar al cielo No existe peaje Claro, no existe peaje Solo una luz y la otra era de engranaje La otra era de engranaje Y a tu cementerio voy en serio y con traje Y con traje para ser extremo Yo a tu cementerio o a un punto nemo O a un punto nemo Entonces en la horda Porque a todos los quemo A todos los quemo No tiene fluidez, no tiene pasta de campeón Si yo soy Nicola Flamel ¡Bien! 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 Gracias por el aplauso No se despeguen Dale ¡Supmonos por lo mínimo hacer posible! A la cuesta de 3 2 1 ¡Pasa Zeta! ¡Pasa para que!